Mmmmm, mmmmm Creo, arriba, vamos Lo mató el compañero, muy bien Y pues bueno, aquí estamos Y traemos El Merry Christmas, ojo Ahí está, tiramos bomba, bomba por ahí Sé que este man tiene Bombas ahí y bombas allá Oh, y me mata con pistola Sé que era muy pronto que me mata con pistola este man Pero bueno Yo le voy a hacer una Merry Christmas meada O sea, nosotros estamos 3 Contra 8, dirás, y eso Pues ves, ves viejo, cuando uno es pro What Tú y eso Cuando un men es pro Pues es lo que pasa viejo Tíramos bomba por ahí, bomba por allá Vamos, esta bomba es Media lenta para tirarse viejo Mira, es que no lo mato Es que no lo maté Órale A ver Tú me quitaste mi arma Esa arma, mi amigo Es de pros Esa arma es de pros Tú no debes de tener esa arma Porque esa arma es muy profesional Viejo Así que Te me dejas Míralo, míralo Qué hijo Qué hijo de Camperazo de M Tiremos bomba ahí Bomba allá Es como muy lenta Como para cargar esta bomba Viejo No sé por qué En realidad Mira, es que es imposible Tú todos me están matando A cada rato 11-7 Por estar tirando bombas Ahí está Me lo mato Órale Usted también Doble kill Excelente Bomba por ahí Bomba por ahí Muy bien Muy bien Viejo Yo no tengo lanzapapas ¿A dónde anda este? Esa arma es muy poderosa Para ustedes Viejo Esa arma es muy poderosa Para ustedes Mis amigos Locochones Así que Hay que tener cuidado De no usar armas Que no puedan ustedes tener ¿Ok? Porque aguas Aguas cuidado Aguas Cuidado Aguas Cuidado Recargamos ¿A dónde estarán tú? Ojo Ojo Por aquí se escucha uno Ahí está arriba 3 2 1 Bueno ¡Maldito! Me mataste ¡Me recorres más! Vamos a tirar una bomba ahí Y la otra ya Rápido Es que como que hasta que truenan Se vuelven a tirar No sé qué pasa Pero es que así es esta bomba Más kill Más kill Genial Por aquí creo que mire una ya Sí, míralo ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡21! ¡21! ¡8 viejo! ¡Lorchas! ¡Merry Christmas! Hay que salir aquí parando ¡Merry Christmas! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuántos? ¿20 qué? ¡23 viejo! Estoy casi seguro Estoy casi casi seguro Que estos menes Me van a querer votar viejo No sé pero Tengo la sensación De que estos menes Me van a querer Me quieren de hecho ya Me van a querer votar Dirás ¿Y eso vicios? Porque sí Dice Aprende a jugar follo Bueno No creo que sea a mí ¡Oh! ¡Oh! Dije Ya me mató El de la bomba ¡Oh! ¡Man! ¿Y esto? ¿Y este? ¡Oh! ¡Qué bien! Bien, bien, bien Hasta que hay alguien Bueno No creo que sea tan bueno Sino que fue como un golpe De suertecica Ojo Nadie por ahí Otra por allá Muy bien Y nos escondemos aquí Ahí está Muy bien Vamos rápido Y apuntamos ahí Y nada ¡Oh! ¡Merry Christmas! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Que los estaba matando Muy bien La verdad Esta sala Es de caos Y traigo la ¡Merry Christmas! A 40 FPS Lo más genial Es que ha estado Grabando ¡Bien! Por ahí Bombas Por allá Muy bien Vamos rápido Nadie Ojo No posibilidad Nada Bien Me lo maté Ese Ese que se cree pro Ojo Mira los Es que son imposibles Es que no me puse También mi personaje Eso también Yo la regué De no haberme puesto Una personaje Chain Stapper Muy bien Me maté El que había matado 4 Genial ¡What! ¡Se lo puso en la mira! ¡Se lo puso en la mira! Muy bien Lo vuelan Excelentísimo Tiramos bomba ahí Nada por ahí Muy bien ¡Oh! Es increíble Este men Estaba tirando al lado Y me mata a mí ¿What? Tiene el ajo ¿Qué carajo? Vamos a tirar bomba allá Bomba aquí Y Otra ahí Y otra ahí Mero Muy bien Muy pero que muy bien Hay que Hay que deshacernos Ahora sí Ahora sí Pollo carajo Ahora sí Y ahora ahora tú Porque no Es que eso es imposible Viejo Eso Míralo Oye escúchalo Ahí deben de andar Ahí deben de andar Por ahí Que lo vuelo ¿Quieren que lo vuelo? No Bueno Maldición 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 Increíble esto Ojo que la vamos perdiendo Como que los compañeros Aquí no No dan Todo el 100 No dan el 100 Que deben de dar Ojo Cuidado ahí compañeros Muy bien No hay nadie Ahí arriba Ok El del sniper Míralo Uno ahí viene Listo Ojo Míralo Acá está el Pollo Es que es increíble Vale Número Bien, ahora sí, ahora sí ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablabas? Yo sé que estaba grabando Pero no hablaba, el motivo del que no hablaba Era porque Estaba grabando Bueno, bueno, obviamente Obviamente Pero el problema era Que pues me estaban matando, matando Y sin hacer nada Digo yo, como que ahí, qué viejo Bien, salimos Ojo, miramos uno allá arriba ¿Ves? Es que les digo Es que les digo Bomba por ahí, bomba por allá Ojo, allá arriba uno Bomba por ahí y bomba por allá Muy bien Es que ven, no les pego No les pego Vamos a tirar por ahí Y vamos a tirar por allá Creo que uno debe estar allá arriba Y el otro por ahí ¿Vale? Bien Nada Mercurismas Mira, 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 mira Es que es imposible Es que esto es imposible, viejo Esto es imposible, viejo Esto es imposible Es que ¿Dónde están escondidos, viejo? Mira ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¿A dónde están escondidos? Vale Es increíble Es increíble Lo de estos pollos Es que no les pego Ya, ya no mato Ya no mato ¿Bomba o qué? ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¿Ves? Es increíble, vale Maldición Todos están escondidos Nomás porque somos tres, viejo Están escondidos todos Mira, mira Es que ¿Ves? Iba a cambiar el arma Ojo Cambias madres, viejo Esa arma es mía Y de nadie más, loco Mira Es que salen disparando Vale Es que salen disparando Es que Vamos a tirar ahí Y allá Ahora vamos a ir por acá Porque ya Me matan siempre ahí, viejo Doble kill Genial Míralo Míralo Es que Es que Yo no sé qué me pasa Ahora yo no sé Qué me pasa, tú Ahora yo no sé Qué me malditas mentes Pasa Bien Al menos lo maté Al menos lo maté, viejo Vamos a irnos por aquí Ahora vamos a tirar Una bombilla ahí Míralo 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 Es igual Este man Tiene que ser igual De ley, tú Este man Tiene que ser igual De ley Tiramos bomba ahí Bomba allá Mira, mira Mira, es que es imposible ¿A dónde están? ¿A dónde están? Míralo este Míralo al débil 22 Ese Es que es increíble Es que es increíble La pollez de este man Bien hecho Bien hecho Bien hecho Sé que por ahí debe de estar Aquel Bien hecho Bien Al menos lo mata Al menos lo mata la bomba Bien Al menos lo mata la bomba Viejo Llevamos 50 50 muertos Tus 50 malditos muertos Lol 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 Toma Lo he matado al menos Lo he matado Y me mata No No lo sé Cómo estuvo ahí el show Pero lo he matado Viejo Bomba ahí Y bomba allá Muy bien Por si las moscas Y este man O debe estar Míralo Es que es increíble Ahí está Esto es increíble Vale Es que esto es increíble Vale Lo voy a volar ahorita Van a ver Si está aquí Lo voy a volar ahorita Si está aquí Lo voy a volar ahorita Ven Ven Es que no mato Es que no No los mato Tú y estos pollos Que no apoyan Es increíble Tú Mira que Mira que el que es wall Les dije que era wall Les dije que era wall Lo vieron a dónde estaba Lo vieron a dónde Malditamente estaba Fire en el que es wall 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 ¡Suscríbete! 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 Ven, es que les digo que es gual ese, men Es que les digo que es gual tú Es imposible salir así Ven, 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 ven ¡Qué asco tú, vale! Es que yo no sé ni de dónde me matan, viejo No sé, no se ve Triple kill Hasta ahí Míralos, es que esto es imposible, viejo, la neta Esto es magnitamente imposible, mato ahora con bombas ya Míralos allá Con pura bomba mato ahora Es que también como que nos pasamos nosotros ¿Por qué vicios? Porque somos 3 contra... Y 72 se ha matado ¿Cómo lo ves? 72 se ha matado 73 se ha matado creo Sí, 73 tú 73 se ha matado Creo que esto es como un récord ya Me ha matado porque no sé qué Porque no sé cómo está ahí Cómo debe estar el show No cambié de arma, vale 73 se ha matado, viejo Y me quieren botar Me quieren botar creo yo Porque el compañero dice 0 Aquí está este, míralos Es que ves No se salen de ahí, viejo Increíble este pollo Increíble, viejo Marro Christmas Órale Míralos Increíble Tú 70 y... ¿Qué? 75 he matado y 52 veces he muerto Bueno Este, creo que estoy matando nada más con bomba, viejo Sí ¿Por qué? Pues es que como que nos pasamos nosotros también de la raya, la neta ¿Por qué vicios? Porque son tres Son buenos, de hecho somos tres Y creo que soy el único Soy el único jugador Que mató bien, viejo Así es Soy el único que mató más 70 y qué? 79 80, 80 kills Lo... 80 kills 81 81 kills 82 kills Uff Es que soy el único que ha matado con tanto Y pues bueno, hemos ganado al menos Y nos vemos en la siguiente partida Un saludazo Cuídense visionarios Y hasta luego